Música Yo me llamo Alfonso Gutiérrez Millán Nací el 10 de junio de 1942 en un pueblito del norte del Tolima que se llama El Líbano En 1952 a raíz de la violencia que había tuvimos que emigrar hacia Pereira Donde ya vivía parte de nuestra familia Del resto he sido un pereirano como el 62% de la gente de Pereira Que no nació en Pereira pero que se enamora de Pereira Y que ya no aspira sino morir en Pereira Yo fui abogado de la Universidad de Caldas porque aquí no había facultad de Derecho Después estudié una especialización en Bogotá en Derecho Mercantil y Económico Y trabajé en la Superintendencia de Sociedades En el año 70 me vine con una generación en la cual estaban Juan Guillermo Ángel, César Gaviria, Gustavo Orozco, Jorge Vélez y otros A hacer política en Rizaralda Que le dimos un vuelco a la actividad que antes se llamaba cívica Para nosotros era más importante la proyección de la ciudad a nivel nacional Y eso fue tan exitoso que logramos llevar uno de nosotros a la presidencia Y además logramos hacer lo que considero es lo más importante que hizo nuestra generación Darle una nueva constitución a Colombia que es la más moderna de América Latina De ahí en adelante fui elegido cuatro veces para el Consejo Municipal de Pereira Y presenté algunos acuerdos importantes Uno de ellos creó el Fondo de Vivienda Popular Que durante 20 años sirvió para darle casa a la gente más desfavorecida de Pereira Realmente la generación de los cívicos es anterior a nosotros Forman parte de don Gonzalo Vallejo, don Alfonso Jaramillo Gutiérrez, etc. Personas que tuvieron una actuación entre 1930 y 1980 Bueno, el único convite que yo conocí fue el de la Villa Olímpica Que el padre Valencia lo citó desde la catedral Él ponía cuatro parlantes y desde allá hablaba y excitaba El convite no era mucho lo que hacía materialmente Lo que hacía era reunir a la gente alrededor de un propósito común Y despertar un gran entusiasmo popular Pero lo más importante fue que se reunieron 80 mil personas En una ciudad que tenía apenas unos 200 mil habitantes Y se llenaron de espíritu cívico y de amor a la ciudad y lo manifestaron Yo creo que antes que obras físicas y que antes que muchos cementos Lo que debemos es hacer una remembranza de lo que ha sido el espíritu de nuestra ciudad Se está apagando un poco el espíritu cívico Deberíamos volver a incurrir en él Pero no como una prédica de sermón Sino como un rayo de esperanza a las generaciones futuras Enseñarles que los valores pereiranos son los que han hecho esta ciudad tan importante ¡Suscríbete al canal!